Pues que no se equivoquen, que no se equivoquen porque eso nos puede llevar a perder la credibilidad de los que nos apoyan. Los ciudadanos quienes votaron en el 18 por un cambio, eso es lo que debemos de poner atención. Y que revisen a fondo lo que la gente dice y lo que hay, que vean ese fallo por violencia política, porque al final de cuentas nos podemos quedar sin candidato. Es muy importante que no se equivoquen. Estoy tranquila porque sé que hay un respaldo ciudadano hacia la verdad.